No, pero Gilbert ya le habló, por teléfono. No, pero esas son cosas que yo le doy aparte, pues. Como cosas que se acababa Terry, pues. Pero si Terry ya no está aquí, Moni. Pero cuando lo tenía, los días que lo tenía aquí, pues. Cosa que él no, no. Y cuando nos peleamos ayer, pues no lo he visto. Pero yo olvida eso, Moni. Pero o sea, te estoy diciendo que no me dan dinero más que los doscientos que tú me diste. Ajá. Sí, ya sé. Y estos doscientos ya son los cuatrocientos. Sí, fue lo único que me ha dado. ¿Y cuántos videos? Bueno, no se trata de los videos, sino de qué. ¿Sí me entiendes? Solo una cuenta que yo tengo pendiente con la niña y la niña lo pone en su bolsa. ¿Te hace por el favor? Sí, porque él, cuando Terry está aquí, pues yo se la pago. Tú y su mamá, tú tienes que... Yo sé la que, él no le paga sobres ni le compran a él. No. Él no paga las cosas de Terry. Sí las paga. Yo quisiera, sí las paga, pero. Son cosas que pedí cuando él no estaba. Sí, es que tú eres tu mamá y tú tienes que dar su mantención a Terry. No, pero, o sea, como te digo, no es tanto de Terry. Son cosas que yo debo y yo debo demandarme dinero. O sea, él me dijo eso. Él me dio esa orden. Cuando llegue la muchacha, me marca porque me manden el nombre. Y yo le digo, no, 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 no. Ella pasó, pero no se preocupe. Entonces voy a hablar con la muchacha. Pero ayer va a venir... Vamos, vamos, vamos a la tienda. Le voy a decir a la señorita a ver si puede mandar un mensaje o marcarle a ella. ¿Cuánto va a venir él? No, es que voy a ir a marcarle de todas maneras. Porque yo necesito dinero y se me entiende. La muchacha desde hace días que le debo, pues si no puedo. Y como ayer lo miré, pues desde hace varios días y, como te digo, no me dieron dinero más que lo que usted me da con la tienda. Y compré unas cosas en la mañana, se me entiende. Sí, yo sé que sí. O sea, le pude haber pagado a la señorita, pero no... ¿O comprabas una cosa o hacías otra vez? O sea, no le pude pagar ni abonar porque tuve que pagar las cosas que estaba comprando. Entonces... Y como él, pues, antes me pagaba todo, pues ahora no sé por qué reloj. No lo he dicho totalmente, pero no te preocupes. Vamos, yo voy a ir a...